Tú ves que Dominicana de los países más emprendedores del mundo. Lo que pasa es que también es de lugares donde los emprendedores más llegan al fracaso porque les falta esa educación. Yo me pasé 12 años fuera, yo llegué aquí y fue de las cosas ¡guau! Fue, oye, me iba al Ministerio de Hacienda, me iba al Banco Central a negociar cosas. Y del otro lado de la mesa había gente que sabía muy bien lo que estaban haciendo. Es el sector público. El privado ni se diga. O sea, de verdad que el talento se ha transformado en Dominicana, igual que tantas otras cosas. ¡Gracias!